¡Silencio, silencio, en este lugar! ¡Silencio, silencio, habéis de guardar! ¡Quedad en silencio, en este lugar! ¡Silencio, silencio, guardad a llorar! ¡Silencio, silencio, es tiempo adorar! ¡La gracia divina podréis disfrutar! ¡Quedad en silencio, en este lugar! ¡Silencio, silencio, guardad a llorar! ¡Silencio, silencio, su amor recordar! ¡A Dios respostamos, honor tributar! ¡Quedad en silencio, en este lugar! ¡Silencio, silencio, guardad a llorar! ¡A Dios respostado! ¡A Dios respostamos, honor tributar! Gracias por ver el video.